Hemos decidido salir a pesar de que estamos a menos 10, todos forrados. Lulu también. Hace mucho más frío que ayer porque hay un poco de aire. Cuidado. Hola, hola. Oigan, vean, estamos afuera en un plot twist inesperado. Hoy en la mañana nos avisaron que podemos salir. Pues sí podemos salir, pero está todo cerrado. Aunque algo prometedor es que vemos que todo el staff de los restaurantes, del Starbucks que está por acá atrás y del mall este que está aquí atrás de nosotros, todo el staff está adentro y vemos que están como que limpiando. Entonces igual y mañana ya está todo abierto. Dicen que hay algunos restaurantes o cafeterías que sí están abiertas, pero nada más puedes pedir la comida para llevar. No puedes comer dentro. Que bueno, después de estar 14 días encerrados, esto es un avance, ¿verdad? Y estamos en este molecito, no tan lejos de la casa donde está la iglesia católica que ya les he enseñado varias veces. ¡Son juegos, bebé! Viene Noah, viene Steven, Lulu se ha quedado en casa porque no sabíamos si íbamos a poder entrar a los malls o no, entonces pues no la sacamos. Pues salimos ya tarde porque Steven tuvo clases online en la mañana, entonces ya es hora de comer y tenemos mucha hambre. Teníamos planeado pedir para llevar, pero ninguno de estos restaurantes lo están haciendo, así que vamos a tratar de convencer a Noah de que regrese al carro y ir alrededor de la casa a buscar que el restaurante esté abierto para pedir para llevar porque ya estamos hartos de cocina. ¡Ay! Bueno, miren, hay carros allá afuera y la cosa es que podemos salir de la comunidad y todo, pero no podemos salir del distrito. O sea, los distritos todavía están bardeados, están separados. ¿Qué pasó, bebé? Hace mucho frío. La cosa también es que hace mucho frío, estamos como, ahorita no tanto, como unos menos cuatro, pero todos los días ha estado amaneciendo menos diez, menos doce y con un aire, que a ese aire le debemos el cielo azul tan bonito que está hoy, pero sí hace que el frío se sienta todavía más. Entonces, ni más que decir, estamos de muy buen humor, la verdad, porque si nos está pegando ya el no poderlos mover más a Noah. Noah ha estado de un humor terrible, pero terrible, entendible bastante, porque pues su rutina se movió por completo. Él extraña mucho su daycare, su guardería, sus amigos. Y pues, miren, para celebrar me puse los pupilentes grises que me compré los japoneses. Se ven bonitos en cámara, creo yo, pero en persona sí siento que me veo muy husky. Entonces, como perro husky. Entonces, no sé, igual y nada más me los pongo para grabar videos para cambiar de look, pero no, prefiero el color de mis ojos naturales, la verdad. No, quiere ver a los niños jugando básquet. Le encantan las pelotas, igual que a su papá. Haciendo línea para la prueba de COVID. Hoy sí está de que cientos y cientos de personas. Hay dos líneas, esta es la mía. Por allá cruzando la calle hay otra. Y como pueden ver, está interminable. Es que, oigan, mi comunidad tiene un cero en organización. Un cero en habilidad de organizar cosas. Organizar cosas bien. Bueno, lo bueno es que la verdad es que se está yendo rápido. Tenemos, yo creo que cinco minutos, diez, cinco, cinco minutos. Cinco minutos aquí formados. Y yo creo que en otros cinco minutos ya terminamos. Porque, pues, hay, me parece que dos mesas aquí. Entonces, pues, no está tan mal. Pero es que sí es una pérdida de tiempo enorme el estar aquí formados así. Y estamos a menos diez. Nada agradable. Lo bueno es que otra vez hay sol. Así que no nos estamos congelando tanto. Aquí viene Lulu también. ¡Hola, Lulu! Hemos venido al mercado buscando noodles. Pero, vean, la mayoría de las cosas están cerradas. La tienda de fideos está abierta, afortunadamente. Miren, te los venden así y ya en tu casa nada más tú los hierves. Hace muchos tiempos de fideo. Vean todas las máquinas detrás. Me recuerdan las tatillerías en México. Nada más que aquí son fideos en vez de tortillas. Si alguien me hace que no juegue su fútbol, le gusta aventarla y luego patearla. Se ríe mucho. Lulu también que camina. Ahorita no hay mucha gente porque es hora de la comida. Pero, como siempre, nosotros caminamos más tarde que la mayoría de los chinos. ¡Juega, Noah! ¡Juega, Lulu! ¡Oigan! Fue el horror el ponerle el gorro y la chamarra y el chaleco que trae. Hagan de cuenta que lo poseyó el demonio. Y fue como media hora de gritos. Gritos alaridos. ¡Y no! Porque no se quería poner la ropa de invierno. O sea, yo entiendo que es incómoda. A mí también me incomoda andar toda forrada. Pero Noah no lo hacía. Y a partir de este lockdown, como que ha afectado su humor. Porque se pone muy, muy malhumorado de repente. Y hoy fue uno de esos días. ¡Cuidado! Fue uno de esos días en que, como que, no sé. No sé, en serio. Se amaneció de muy mal humor. No quiere nada. Luego de que ponte crema porque tienes la pinza acá. ¡No! Vamos a lavarte los días antes. ¡No! Todo es no. Acabo de salir de Uniqlo. Noah se mojó toda la camiseta. Así que fui a comprar una camiseta de repuesto. Que, de todas formas, me hacían falta para él. Entonces, no hay problema. Y había descuentos. ¡Ja, ja! Venimos a Shiba y a que no comiera su comida de bebé. Y ya le dieron su sopita gratis. Que le encanta, de arrocito amarillo. Y estamos esperando los platillos. Que esto ya se los he enseñado muchas, muchas veces. Por cierto, aquí estoy. ¡Hola! ¿Cómo están? Perdón por el eco. Estoy en el cuarto de mi Noah. Oigan. Es lo más tirado. Lo más desastroso. Todo roto. Que ha estado este cuarto por siempre. Por siempre. Y, pues, ¿qué creen? Hoy regresó Noah a la guardería. ¡Por fin! Mi bebé estaba ya muy, muy, muy triste de no poder ir a ver a sus amiguitos. Hoy en la mañana no se quería levantar. Lo levantamos temprano para llegar a tiempo a la guardería. Y Noah lloró y lloró de, no, ya quiero dormir más. Hasta que le dije, oye, vamos a ir a jugar con Ran Ran. Ran Ran es la niña de los chonguitos que siempre aparecen las fotos con él. Y Noah así de que, ¿qué? Y le dije, sí, 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 vamos a ver a la maestra Guo. Y Noah, ¡ah! Y Noah nada más así de que, estoy escuchando bien. Y le dije, vas a ir a la escuela. Y ya, se dejó vestir y se fue súper contento. Y sí, efectivamente, llegando ya, abrazó a las maestras. Estaba risa y risa. Entonces, es un buen día. Hoy es un buen día. Y les quería contar, oh Dios, la estática del cabello. Les quería contar que hoy en la mañana por fin pusieron el anuncio de que la provincia donde yo vivo, la provincia de Shanshi, quita todas las restricciones COVID. Es decir, ya no nos van a hacer pruebas. Las casetas de pruebas están completamente cerradas. Ni todo el dinero que se gastaron, ¿verdad? En hacer las casetas. Porque son casetas con aire acondicionado, calefacción y toda la cosa. Pero bueno, están cerradas. Ya no van a pedir la prueba de COVID para entrar a lugares públicos. Ay, cambió la luz. ¿Quién sabe por qué? Bueno, les decía, no van a pedir prueba para entrar a lugares públicos. Es decir, al mall, al supermercado, para tomar transporte público como autobús, taxi o el metro. Y yo estoy que no me la creo. Porque estoy así de que, ¿qué? O sea, por fin. Después de tanto tiempo vamos a poder entrar a los lugares sin necesidad de estar escaneando, 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 escaneando todas las cosas. Y pues miren, hasta no ver, no creer. Entonces, ahorita que termine de limpiar un poquitín el desastre que está en mi casa, vamos a tomar el subway y vamos a ir a un mall. A ver si es verdad que ya no piden nada. Porque yo necesito ver. No le creo a lo que digan las noticias. Yo necesito verlo. Y pues de la escuela de NOA también nos avisaron que ya no es necesario que mandemos nuestros resultados de que somos negativos en COVID. Entonces, pues es que todo está pasando bien rápido. Recuerden que hace meros cinco días nosotros seguíamos encerrados. ¿Recuerdan? Pasamos dos semanas y cachito, dos semanas y media más o menos, en semi-lockdown. Porque nunca se nos prohibió salir de la casa, pero sí estaba prohibido salir del fraccionamiento de la comunidad, de la urbanización. Entonces, aquí le dicen soft lockdown. Soft lockdown. Sí, como lockdown, cuarentena ligerita. De que puedes bajar a caminar y todo, pero pues no puedes deambular libremente por la ciudad. Entonces, que ya quitaron todo eso. Y también que hoy en la mañana en los centros de cuarentena, que es donde estaban todos los casos positivos, que son asintomáticos o con síntomas leves. Hoy en la mañana los dejaron salir a todos. Es lo que dicen. No me he puesto a revisar los videos en Doin, o sea, en TikTok chino, a ver si es verdad. Pero ayer en la noche sí vimos a una chica que estaba subiendo videos desde su centro de cuarentena, quejándose de algo, por cierto. Pero con mucho humor la chica, con mucho humor. Pero sí, quejándose. Dijo que le habían avisado que empacara todo, que porque hoy en la mañana ya los iban a librar, por decirlo así. Y pues yo estoy en shock, oigan, es que yo estoy en shock porque, miren, tienen que entender que aquí en China se manejó como que el COVID era lo peor del mundo por tres años prácticamente. Que no estoy diciendo que no, estoy muy consciente de que al principio, sobre todo en el 2020, mucha gente tuvo muchos problemas de salud por COVID o incluso mucha gente falleció. Entonces sí estoy consciente de que al principio la manera en la que China manejó el virus tenía mucho sentido, mucha razón de ser. Y era muy apoyada tanto por los extranjeros que vivimos aquí como por los mismos chinos. Entonces sí entiendo y sí agradezco todo el esfuerzo que se hizo por pasar ese momento tan difícil con una cantidad mínima de gente enferma o de gente que lamentablemente perdió la vida por el COVID. Ahora, aquí el problema es que las medidas... ¡Ay, ahí viene Lolo! ¡Hola, Lolo! ¿Quieres aparecer en el video, chiquita? Miren, es que fue a pasear, trae su chamarra. ¡Ve a que papi te la quite! Como les digo, de que vamos a salir a pasear, la tenemos que pasear a ella primero o se estresa. Les decía, el problema aquí es que todo este año las medidas, en vez de relajarse, se pusieron mucho más estrictas. Por lo mismo de que como entró Omicron durante la primavera, los contagios subieron, lo cual iba a pasar porque, pues, por más lockdowns que hagas, no se puede detener al Omicron. Los contagios seguían y seguían y seguían. Entonces, este año sí fue súper difícil para todas las personas que estamos aquí en China. Fue lockdown tras lockdown. Fue un estrés, la verdad. Y yo creo que a la vasta mayoría de la gente que vivimos aquí nos afectó económicamente mucho y afectó nuestra salud mental mucho. Es que era un sentir de no sé si la próxima semana voy a poder ir a trabajar o no, porque no sé si en esta área va a haber algún contagio y vamos a tener que parar la vida otra vez. Entonces, por lo menos yo aquí en la gente que veo a mi alrededor, la mayoría está feliz y conforme con que hayan quitado las restricciones. Pero sí hay gente que no está nada contenta, que le tiene mucho, mucho, mucho miedo a enfermarse. Porque, les repito, durante tres años han estado escuchando de qué es lo peor que te puede pasar y si te da COVID te vas a morir. Entonces, ahorita sí está un poco difícil, sobre todo con la gente mayor, como mis suegros, por ejemplo. No importa cuánto les digamos de que, oye, es que la versión del virus que está ahorita ya es menos dañina, por decirlo así. Y aparte ustedes tienen vacuna. Pues sí, nadie se quiere enfermar, lógicamente. Esperemos que no te pase, pero si te llega a pasar, lo más probable es que no pase nada, aparte de sentirte mal por algunos días. Les hemos dicho de que, oye, es que mis amigos y familiares ya se enfermaron y miren, o sea, ya están vivos todavía. Y no nos creen, no nos creen. Les pasamos artículos, les pasamos videos, no nos creen. Están aterrados de que no quieren salir de su casa. Y mucha gente en mi edificio, que también son más o menos de esa generación, también tienen mucho miedo y se le han pasado mandando mensajes en el grupo del edificio diciendo que no debemos de salir, que no desperdiciar todo el esfuerzo que se ha hecho estos años y quédense en su casa. Pero es que esa generación, son la generación ya de retirados, entonces ellos tienen su dinero de pensión, ¿verdad? No necesitan salir de su casa para tener dinero para comer. Y el resto de nosotros, las generaciones más jóvenes, es muy viable que estemos en la casa sin trabajar por semanas y semanas y semanas, cuando todo mundo tiene deudas o rentas o algo que pagar, o simplemente para la vida diaria. Aunque no rentes nada y no tengas deuda, no debas de tu casa, de todas formas necesitas comprar comida, ¿verdad? Y pues sin trabajar no se puede. Siento que la gente está contenta, pero sí, sí hay personas que no están de acuerdo con que se reabra. Siento también que está pasando muy rápido, porque les repito, hace cinco días literal estábamos todavía en lockdown y hoy ya es como que, no, pues ya no los vamos, ya no, no importa, no importa. Si te sientes mal, nada más no vayas al hospital, quédate en tu casa, toma agua caliente y se te quita solo, no importa. Entonces el mensaje sí es un poco contradictorio. Yo sí pienso que vaya a haber problemas, porque les repito que la gente mayor, mucha, no está vacunada, gente joven como nosotros, nada más tenemos dos vacunas. Yo estoy viendo que en todos los demás países tienen cuatro y nosotros nada más tenemos dos, porque no se hizo campaña de la tercera vacuna aquí donde yo vivo, más que para el personal médico. Entonces, pues sí estamos en desventaja, sí creo que va a haber mucha gente que se va a enfermar. Si no le convencen a los abuelitos a ponerse la vacuna, lamentablemente sí creo que muchas personas vayan a fallecer. Y cuando eso empiece a pasar, no creo que los chinos lo tomen muy bien, por lo mismo de que, pues, han estado viviendo sin el virus por tres años, ¿verdad? No, va a pasar lo que pasó en otros países al principio de la pandemia, yo creo, y eso me asusta un poco. Entonces sí, tengo sentimientos encontrados de que estoy feliz, de que al parecer vamos a poder hacer nuestra vida normal otra vez, por fin. Pero a la vez sí me da mucha cosa de que gente mayor que conozco se vaya a enfermar, porque recuerden que nosotros sí nos hemos estado cuidando y hemos evitado viajar y hemos evitado ir a lugares con mucha gente, por lo mismo de que no quiero ser responsable yo de infectar a los abuelitos que viven en mi edificio o a mis alumnos. Esa es otra cosa, oigan. Las escuelas todavía no han avisado si van a regresar a clases o no. Se rumora que todo este semestre ya no van a ir, que vamos a regresar a clases hasta febrero, pasando Año Nuevo Chino. Pero otras personas dicen que no. Algunos de nuestros alumnos nos dijeron, porque tuvimos clase online este domingo, nos dijeron que sus maestros les avisaron que posiblemente esta semana regresen o la próxima. Entonces es un caos, la verdad. Es un caos todo lo que está pasando ahorita. Pero bueno, por lo pronto, hasta aquí voy a dejar este video. Ya se hizo el ches, me vi en largo. Creo que ya es seguro decir que la próxima semana vamos a tener un vlog normal. Esperemos y que no pase nada mal. Pero bueno, sin nada más que decir, los leo en los comentarios. Bye, bye.